Para terminar el año de la mejor manera posible, les traemos este noticio. La Subsecretaría de Deporte y Recreación de nuestra universidad, que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria, invita a toda la comunidad a participar de esta nueva edición de Los Juegos Universitarios Argentinos 2020, este año en una edición virtual para que puedan participar estudiantes de todas las regiones del país. Los Juegos Universitarios están organizados por el Ministerio de Educación de la Nación, junto a la Federación de Deporte Universitario, y acompañado por supuesto por el Ministerio de Turismo y Deporte. Para que puedan participar, las inscripciones van a estar abiertas hasta el 29 de noviembre en JuegosUniversitarios.ar. En lo que respecta a nuestra región, los Juegos comenzarán el 2 de diciembre y vamos a estar compitiendo con estudiantes de Mendoza, de San Juan y de San Luis. Las categorías en las que pueden participar quienes estén interesados, que simplemente deben cumplir como requisito ser estudiantes regulares de la Universidad Nacional de La Rioja, son las siguientes. Ajedrez por un lado, por otro lado lo que tiene que ver con freestyle, y por último lo que tiene que ver con los eSports, que estarán compartidos por el Fortnite, el Clash Royale y el League of Legends, que son los juegos que están de moda y que seguramente muchos van a querer participar. Así que repetimos para quienes estén interesados, hasta el 29 de noviembre para participar en los Juegos Universitarios Argentinos 2020.